Bienvenidos a su noticiero pastoral desde la curia arquidiocesana de Monterrey. Estos son los titulares. Inauguran Capilla de Adoración Perpetua en Santa María Goretti. Se celebró 45 aniversario de Caritas Mexicana. Devela el mural y bendición de nuevo sagrario. Conchita Cabrera de Armidia será beatificada. Esto y más información, acompáñanos. Fue develado nuevo mural del presbiterio en la Comunidad María Reina de la Paz. La Comunidad Parroquial de María Reina de la Paz en Santa Catarina celebró con alegría la Santa Misa presidida por el arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, con motivo de la develación del mural del presbiterio del Templo Parroquial y bendición del nuevo sagrario. Durante su humilidad, Monseñor Rogelio invitó a poner en el centro de nuestra vida y tareas pastorales la Eucaristía. La pastoral tiene tres tareas, predicar, celebrar y vivir la caridad. Ninguna de estas puede caminar solas. Todas se alimentan, todas se fortalecen, pero en el centro de todo está siempre nuestra Eucaristía. Finalmente añadió que Dios los bendiga y sigan procurando siempre que Cristo esté en el centro, que la Eucaristía sea el eje vital de la comunidad cristiana. Inaugura nueva capilla de adoración perpetua en Santa María Goretti. El pasado 8 de junio se llevó a cabo la inauguración y bendición de la capilla de adoración perpetua en la parroquia de Santa María Goretti. Un rasgo especial es que el Santísimo puede verse desde la calle, detrás de un ventanal en forma redonda. Muestra a esta ventana un texto. El Maestro está aquí y te llama. Por providencia de Dios ha sido posible tener esta capilla. ¿Cuántas bendiciones el Señor concederá a los que vengan a ella? Incontables. Los padres que estamos aquí reunidos pasaremos, pero el Señor seguirá haciendo su obra para siempre, dijo el presbítero Hugo Villegas durante la homilía. Veremos cómo la presencia del Señor va sanando todo. Hay tantas cosas que donde está el Señor se purifica. Así que, ¿cuántas bendiciones va a derramar en esta comunidad? La Casa Indy, que para llevarla en su espalda, se necesita que el Señor la esté sosteniendo. Esta es la décima capilla de adoración perpetua en la arquidiócesis, además de otras tres de adoración continua. El Santo Padre aprobó beatificación para Conchita Cabrera. El Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a la intercesión de Concepción Cabrera de Armida, laica, madre de familia y mística mexicana nacida en San Luis Potosí en 1862. El anuncio fue dado hoy, según informó hoy la sala de prensa del Vaticano. La firma del decreto que da luz verde para la beatificación tuvo lugar durante una audiencia entre el pontífice y el prefecto de la congregación para las causas de los santos, Ángelo Amato. La fecha de la beatificación aún no ha sido determinada, pero se espera que tenga lugar en la Ciudad de México, donde falleció en 1937. En las parroquias de la Iglesia de Monterrey se distribuyó oración por el proceso electoral. La Cancillería del Arquidiócesis de Monterrey dio a conocer que se ha autorizado la distribución en las parroquias de una estampa con la representación del Espíritu Santo y una oración por las próximas elecciones que dice Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu a todos los ciudadanos para que ejerzan su deber de votar y que así nuestra elección sea la mejor para México. Que se renueve la faz de la tierra. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta oración va firmada por Ciudadanos Unidos por la Paz, a quienes la Arquidiócesis agradece esta iniciativa. Invitamos a la comunidad a orar con esta oración e intención. Celebran cuarto aniversario episcopal Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes y Monseñor Alfonso Miranda. El 13 de junio del 2014, Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes y Monseñor Alfonso Miranda Guardiola fueron consagrados obispos en el Auditorio Banamex y nombrados por el señor arzobispo Don Rogelio Cabrera López como vicarios generales de la Arquidiócesis de Monterrey. Muchas felicidades. Los seguimos encomendando en nuestras oraciones. Se llevó a cabo la Caminata Huellas de Ternura. El objetivo de la caminata que inició el 8 de junio en la frontera de Tijuana y terminará en la Patagonia en el 2019 es el de promover la ternura como estandarte para hacer frente a la violencia vivida a diario por los niños de todo el continente. A través del programa Centralidad de la Niñez, una mancomunidad interinstitucional creada por Consejo Episcopal Latinoamericano, SELAM, World Vision, América Latina y Pastoral de Crianca Internacional y que cuenta con el respaldo Cáritas Latinoamérica y el Caribe y la Federación Internacional Fe y Alegría, se ha iniciado esta movilización para denunciar la violencia hacia los niños en diferentes contextos y proponer formas que eliminen este mal, como la crianza con ternura. El embajador para México fue el cantante Rayleigh Barba quien entregó un papalote, símbolo de la caminata, el embajador de Guatemala. Se celebró 45 aniversario de Cáritas Mexicana. El pasado miércoles 13 de junio, Cáritas Mexicana cumplió su 45 aniversario. Fue fundada en 1973, fecha en que se integra el equipo e inicia sus operaciones. De 1979 a 1995, Cáritas Mexicana fue considerada como un área de asistencia social y emergencias. En 1997, se modifica su estatuto jurídico, constituyéndola como IAP, Institución de Asistencia Privada, recuperando su carácter original de Federación de Cáritas Diocesanas, ligada directamente a la Conferencia del Episcopado Mexicano. Actualmente existen 62 Cáritas Diocesanas, presentes en 30 estados de la República. Cáritas Mexicana cuenta con siete dimensiones pastorales. Pastoral Social Cáritas, Pastoral del Trabajo, Pastoral Indígena, Pastoral de la Salud, Pastoral Penitenciaria, Movilidad Humana, Justicia, Paz y Reconciliación. Te invitamos a conocer la Curia Arquidiocesana de Monterrey. La Curia Arquidiocesana de Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de su noticiero pastoral. Te invitamos nuevamente a visitar nuestras redes sociales y a compartir este video. Hasta la próxima.